La primera es Estamos aquí en Pancho Riga viernes en la noche, mezclarlo en vivo, metiendo la mano bien duro. Vamos, tiene el fin, metiendo la mano, papá, no se quiere. Ey, ya tú sabes cuál es la que es. Así de máximo respeto. Yo quiero saber, yo quiero saber esta noche, dónde está los que se sienten orgullosos de ser latino aquí esta noche. Paola Huya, los que se sienten orgullosos de ser latino esta noche están aquí. Oye, yo quiero empezar el show mío con una acapella por ahí de un tema mío que... Gracias, gracias a los fans que yo tengo en Honduras, han hecho un éxito en el tema. Y el coro del tema dice más o menos así. Dice... Dime que es mentira que ya te perdí. Dímelo, please. Because I refuse to believe. Yeah, me, yeah. Dime que es mentira que ya te perdí. Dímelo, please. Dime que es mentira que ya te perdí. Yeah, y mi gozoré. Te canta el mismo hombre que uno a veces te amó. Y que por tu decisión todo se terminó. Por esa falsa onda. Que según tú fue por amor. Amor de qué, cuándo y cómo. Sé quién tú amas esa. Oye, DJ, cuando tú estés listo por ahí con la pinta. Dime que viene papi, nos vamos. Dime que... Hacemos con la cosa. Sólo lo sé que quiero que escuchen. Ey, ey. Sí. Ey. Y por si no me conocías, mi nombre es poeta, el mismo poeta. Vamos a poner algo eso. Mami, ¿sabes qué? Ya se dice. Hagamos el amor por última vez. Si me enrede por mis coros el aroma de tu piel. Hagamos el amor por última vez. Si me enrede por mis coros el aroma de tu piel. No vamos a vivir el momento, aquel momento tan especial. Donde descubrimos el tiempo para podernos amar. Y nos amamos. Y nos besamos. Nos acariciamos con el corazón de la mano. Y dice... Hagamos el amor por última vez. Si me enrede por mis coros el aroma de tu piel. Hagamos el amor por última vez. Si me enrede por mis coros. Y eso dice... Si me enrede por mis coros el aroma de tu piel. Si me enrede por eso decides marcharte. Ya sé, baby, me motivará. Pero no me hagas eso a mí. No te vayas así. No ves que si te vas, mi vida se va a ir atrás de ti. Hagamos el amor por última vez. Si me enrede por mis coros el aroma de tu piel. Hagamos el amor por última vez. Si me enrede por mis coros. Oye, DJ, para. Ahí no, para la mano, para la mano. Good luck. Oiga, mi gente. Pido un aplauso solamente si me lo merezco. Oye. El mismo poeta. Y yo que estamos promocionando esta noche por aquí. El nuevo material de poeta. Por ahí viene pronto el sentimiento de un poeta. Ya tú sabes con la que. Vamos con el próximo a mí por ahí, por favor. DJ. Vamos con lo que sigue una vez. Cuando ya estás listo. Y eso dice así. Oye, suena un poquito para que escuche. Es que... Es el mismo poeta. Ok. Y vuelve. Y vuelve. Que yo te extraño. Y tengo ganas de verte. Vuelve. Vuelve. Que yo te extraño. Y tengo ganas de verte. Y dice así. Baby, perdóname. Yo sé que te fallé. Pero eso fue ayer. Si vuelves, no vuelves. No hice de. Ay, baby. Pero tú sabes cuánto yo te amo. Empecemos de cero y sin reglamos. Tú sabes que todos somos humanos. Y a veces solemos equivocarnos. Te fallé. Yo lo sé. Tú no sabes cuánto me duele, bebé. Prometerme que tú volverás. Y también te prometo no volverlo a hacer. Baby, vuelve, vuelve, que yo te extraño. Y tengo ganas de verte. Baby, vuelve, vuelve, que yo te extraño. Y tengo ganas de verte. En tus maletas empacaste mi corazón. Y también empacaste la ilusión de hacerte feliz. Esa era mi intención. La de mí tú no sabes el daño que asustes. El día que tú te marchaste. El día que sin motivo y sin razón de mí te alejaste. Tú no sabes el daño que me hiciste. Por eso yo vivo triste. La felicidad para mí ya no existe. La felicidad para mí ya no existe. DJ, one time. Tú le. Oye, parale ahí, parale ahí. Vamos lo que sigue, vamos lo que sigue, vamos lo que sigue. Que seguimos promocionando por ahí, seguimos promocionando. Vamos lo que sigue. De una vez por ahí conmí. De una vez. Fuse on RadioMix.com Oye. Yo quiero hablar on Big B's thing up. A los artistas que están por venir después de mí. In the flow, la fiera, baby. Quiero decirle, máximo respeto. Tú te, Lani por ahí. Máximo respeto. Todas las artistas que vienen después. Y el bolo dice así. What can I do to make you change your mind and make this love last for a lifetime? For a lifetime, for a lifetime, for a lifetime, what can I do to make you change your mind and make this love last for a lifetime, for a lifetime? Hey, tell me, baby. Hey, tell me, baby, girl, what do I do? What can I do to make you change your mind and make this love last for a lifetime, for a lifetime? What can I do to make you change your mind and make this love last for a lifetime? What can I do to make you change your mind and make this love last for a lifetime? For a lifetime, for a lifetime? What can I do to make you change your mind and make this love last for a lifetime? What can I do to make you change your mind and make this love last for a lifetime? For a lifetime, for a lifetime, for a lifetime? I don't want a ilusión Me va a correr la pena Si aquí no What can I do? Do you make me change your mind? Make this love back for my lifetime El Poeta Miete Escucharon aquí en Pacho Villa Un abrazo lindo para él